Yo te estaba pensando y en la humanidad Yo te estaba pensando y seguí a pensar Yo te estaba pensando y en la humanidad Yo te estaba pensando y seguí a pensar en la humanidad Y nació en tus ojos La pausa los amenazaba y las amenazaba con que íbamos a hablar de cultura, íbamos a hablar de la cultura flamenca y una opción que se viene este fin de semana junto a esta fusión entre el flamenco, la música flamenca y la música sinfónica. Está con nosotros esta mañana, es un placer tenerlo al director de Manfariel Gitano, Cristian del Río, amigo de hace muchos años. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer, muy buenos días y un saludo muy grande a toda la gente que nos está sintonizando en este momento. Bien, veíamos imágenes de ese tremendo show que fue el año pasado en el Teatro Municipal, esta fusión del flamenco y el sinfónico. ¿Cómo se te ocurrió eso? Así es, bueno, es algo único, que era sin precedentes hasta ese entonces, ese tipo de espectáculo entre flamenco y la música con instrumentos sinfónicos. Y bueno, en realidad este show nació para poder celebrar el año pasado, los 14 años de Manfariel Gitano. Y bueno, con los fundadores de Manfariel, que es Luis Garzón, El Moro y Oscar Chungara, siempre pensamos qué vamos a hacer para presentar algo nuevo en cada aniversario. Porque nosotros, bueno, tenemos shows cada fin de semana de tablao, normal, tocando flamenco, todo. Pero cada aniversario decidimos hacer algo único e irrepetible. Pero en este caso sí va a ser, sí va a tener sus réplicas y todo, porque ha gustado tanto a la gente. Ha sido un trabajo de cinco meses y medio de escribir solo los arreglos musicales y después, bueno, hacer los ensayos. Y bueno, ha sido, tú estuviste presente ahí en el concierto, la gente quedó tan contenta con el resultado que nos despidieron de pie y aplausos, todo, porque ha sido muy bonito. Entonces decidimos replicarlo y lo que hicimos fue una gira nacional por varios departamentos donde tuvimos el mismo resultado. Y bueno, yo muy contento y agradecido por eso y justamente queremos hacer el cierre de esta gira nacional, cerrando con broche de oro nuevamente acá en la ciudad de La Paz. Pero en otro escenario, para aquellas personas que quizás se lo perdieron, aquellos que quizás no se enteraron. Así que bueno, estamos con este proyecto titulado Manfariel Gitano Sinfónico Sentir Flamenco. Vamos a estar mañana, este día sábado 11 de febrero, a partir de las 19.30 horas en el Teatro Nuna. Vamos a estar esta vez en San Miguel, ahí al lado de la parada del Puma Catari, al frente de la gasolinera que va a Los Pinos, imposible de perderse. Ahí vamos a estar con este proyecto Manfariel Gitano Sinfónico, donde somos más de 22 artistas en escenario, un espectáculo de baile y música flamenca. Así que bueno, la gente va a estar ahí para poder presenciar un espectáculo diferente, distinto en la ciudad. Y ya les digo, este sábado 11 estamos ahí con toda la banda en el Teatro Nuna presentando este espectáculo Manfariel Gitano Sinfónico. Ahora Cristian, Manfariel Gitano, decías 14 años ya. Así es, y este año nos vamos para los 15. Mira, van a cumplir los 15 años. Así es. El primer grupo de flamenco de Bolivia, de música flamenca, ¿qué tan difícil ha sido, por ejemplo, el poder conquistar, diríamos, al público boliviano? Y en esta última gira nacional que han tenido, nos podrás comentar esto. ¿Qué tan difícil ha sido conquistar al público boliviano con de repente un ritmo musical muy ajeno? Que alguna vez habrán escuchado Paco de Lucía, alguien de rebote, pero nada más. Bueno, mira, decirte que anteriormente a Manfariel Gitano sí hay una afición, ha habido una afición importante, pero lo que pasaba es que el flamenco era muy pasivo. O sea, había temporadas donde brillaba algún festival, alguna cosita, algún bailador que llegaba y, bueno, la comunidad se enteraba y todo, pero ahí moría. Como Manfariel Gitano, ¿qué hemos hecho? El año 2008 nació a la luz el grupo y, bueno, decidimos hacer, debido al apoyo de la gente, nuestro debut ha sido la prueba más clara. Un día nos dieron un miércoles y un jueves, un día así re malo para poder empezar todo. Pero, bueno, se enteró justamente esa comunidad flamenca que íbamos a hacer música y baile. Y de ahí en adelante no hemos parado, miren, 15 años de manera ininterrumpida dentro y fuera del país, por todos los departamentos. Y fue creciendo la afición poco a poco. Primero iban los que obviamente conocían y de vez en cuando, bueno, cuando entraba ya a un boliche, a un café, a algún teatro, gente que no estaba familiarizada con el flamenco, bueno, les terminaba gustando. Y hay un plus bien importante que ha sido fundamental para que podamos captar la atención de mucha gente. Porque, bueno, el flamenco no es un género, como piensan muchos, propios solamente del sur de España. Al igual que el jazz, al igual que el tango, al igual que el reggae, son géneros que evidentemente han nacido en una tierra específica, que son parte de su cultura, pero debido a su riqueza y la universalización de la música, se han vuelto parte de todo el mundo. Ahora encontramos bandas de jazz de todos los países del mundo, de Francia, en África, aquí mismo hay muy buenas. Y ya no es un país el que identifica al jazz, por ejemplo. En el flamenco es lo mismo, ¿no? Se sabe que es de ahí, pero ya existimos flamencos por todo el mundo. Entonces, eso es lo que hemos hecho con Manfari el Gitano. Y hemos captado la atención de la gente, tocando temas conocidos, transformados al género. Eso ha sido la clave para que mucha gente diga, Ah, yo conozco este tema, esta canción, el a mi manera, por ejemplo, que le gusta tanto a la gente. Ah, mira qué bonito suena, que no sé qué. Y bueno, han ido escuchando eso y a la vez flamenco tradicional. Algo conocido, una composición. Y así se ha creado la afición y al día de hoy puedo decir que estamos creciendo de una buena manera. Me siento muy feliz porque el público en general de toda Bolivia nos está brindando mucho apoyo. Hay gente que se sigue enterando de esto y está sumándose cada vez más adeptos al flamenco acá en Bolivia. ¿Cuántos discos ya tiene Manfari el Gitano? Tenemos cuatro producciones. El primero que es Manfari el Gitano, que lo sacamos en el 2010. Después estaba el Gisi, que lo sacamos en el 2012, que lo conoces, ese disco. Después hicimos una edición especial de décimo aniversario, donde sacamos lo mejor de los dos discos más dos temas inéditos. Y después salió el tercer disco oficial, que se titula Sentir Flamenco, el cual está dando muy buenas satisfacciones porque, bueno, no solamente está siendo apreciado acá en Bolivia, sino que también ahora con las redes sociales y las plataformas ya podemos ver hasta dónde llega tu música. Y con orgullo puedo decir que estamos siendo escuchados en más de 26 países afuera. Y es algo bonito porque averiguan después el grupo a donde ha nacido todo y se fijan que es acá en Bolivia. Y es algo bien bonito porque, bueno, estamos también representando y abriendo una nueva brecha también en el mundo donde Bolivia ya está presente en el circuito flamenco. Y eso es muy importante. De repente una pregunta que parecería sobreentendida, pero ¿por qué Manfari el Gitano? ¿Qué significa Manfari el Gitano? Manfari el está en Caló, que es el lenguaje que se habla de gitano. Significa Ángel. Ángel Gitano es el nombre del grupo en realidad, así en español, ¿no? Manfari el Gitano. Bueno, ahora, Cristian, ya un poco hablando de ti, ¿qué te llevó? ¿Qué te inspiró a básicamente dedicarte a este ritmo que, como decíamos, es bastante fuerte, tiene bastante personalidad, ha trascendido las fronteras, pero que de repente cuando iniciaste era como muy ajeno a nuestra realidad? Así es. Bueno, la idea principal era poder hacer un grupo para sacarme la espinita de tocar flamenco una o dos veces al mes. Pero bueno, como te dije, el apoyo de la gente ha sido tan bonito que hasta el día de hoy no paro. Y bueno, la razón personal es porque yo vengo de cultura flamenca de parte de padre, la parte materna igual también hay una influencia flamenca importante. Entonces, la música con la que yo he nacido, todo el tiempo se escuchaba en mi música, en mi casa los chichos, se escuchaba al camarón y bueno, habían también bulerías y cosas bien tradicionales del flamenco, con la cual yo crecí, yo sabía, hasta el día de hoy a veces me piden alguna canción los señores mayores, que yo nunca la he tocado, pero la he escuchado de niño y bueno, ahí me pongo a hacerla, ¿no? Y es por eso, ¿no?, de tratar de poner algo que representa lo que yo soy, ¿no? Yo he hecho varios estilos de música, la gente que me conoce sabe, pero el flamenco siempre ha sido algo que yo lo he llevado dentro. Incluso mi padre mismo, que la gente lo reconoce hasta el día de hoy, cuando empezó acá en Bolivia, cuando llegó a sus 17 años de Argentina, lo contrataban para hacer clásico español y flamenco, con Carmen Bravo, Carmen Pinto y cantaba esas cosas y mi mamá tiene algunas grabaciones inéditas ahí de mi papá haciendo ese tipo de música. Y bueno, ya después él hizo su camino con otro género. Yo he retomado lo de mis abuelitos, que es el flamenco. Cuando recuerdas la primera canción flamenca, que cuando agarraste la guitarra, ¿cuál fue? Y si nos puedes regalar un pedacito ya que traes la guitarra. Claro, bueno, el debut mío fue en realidad con un pasodoble flamenco que lo canté en el kinder. Ah, ¿en el kinder? Sí. Mi madre me hizo practicar a los tres años, media hora todos los días, no sé, durante un buen tiempo, y a los cuatro fue mi debut artístico. A eso me acuerdo. Dos secas cabeles lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles al pelo prendío lleva mi romera. Es de pasodoble. Sí, esa fue la primera que canté. Y ahora, dentro de, por supuesto, la gama del flamenco, ¿cuál es el ritmo con el que se queda Cristian del Río? A mí, personalmente, me gusta el flamenco puro, ¿no? A mí me encanta mucho cantar por seguirilla. Esa es parte del flamenco tradicional, el flamenco hondo, o sea, el de adentro, de adentro. Y, bueno, siempre que puedo interpretarlo lo hago, ¿no? Pero después ya, hablando, digamos, más abiertamente, me gusta mucho tocar por bulerías, ¿no? Que me encanta eso. A ver, ¿nos puedes hacer una demostración para entender cuáles son las características, por ejemplo, de tu favorito, de las seguidillas, ¿cuáles son las características o el tempo musical? Bueno, la seguidilla tiene un compás muy particular, ¿no? Y es un, como tiene un ritmo bien hondo, que poco a poco lo entienden, ¿no? Porque tiene una, es muy duro, es muy duro. Y, bueno, el compás es... No, 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 no. Ay, que, que fatiga me agrava Vanda mi corazón Bueno, vamos por esa liga, ¿no? Bien metido. Y, bueno, después la burlería, que es más de fiesta, ¿no? Su nombre lo dice y nace de la palabra burlería, ¿no? Que es... Sin dejar de ser flamengo puro, ¿no? ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, la boquita de decirte, Itana, si tú me quieres! ¡Quita de decirte, Itana, si tú me quieres! ¡Ay, la bolería! Bueno, mañana esta será parte, por supuesto, del repertorio conjuntamente con, decías, una veintena de músicos. Somos veintidós músicos, aparte de los que somos parte de Manfariel Gitano, está invitada a la Orquesta Sinfónica Kaden. Vamos a tener primeros violines, segundos violines, violas, cellos, contrabajos, fagot, flautas, de todo, ¿no? Va a ser bien grande y estamos haciendo un repertorio bien variado, ¿no? Cosas, obviamente, del flamenco tradicional, fusionado con los instrumentos sinfónicos, que queda una belleza. Estamos haciendo temas del disco Sentir Flamenco y temas conocidos, transformados también al género, para que podamos captar la atención de toda la gente y todos se puedan dar cita para escuchar algo distinto, para ver algo diferente en esta ciudad, para también salir un poquito de lo común, ¿no? Que el flamenco te brinda eso ahora. Así que, bueno, lo vamos a estar esperando a todos. Las entradas ya están a la venta. Si gustan, a partir del día de hoy, a partir de las 16.30 a 20.30, están atendiendo ya en Boletería del Teatro Nuna, el día del concierto, lógicamente, también. Y la gente va a poder tener su entrada en físico. Y nosotros también, como producción, queremos darle facilidad al público que quiera asistir. Así que tenemos también otra segunda opción de adquirir las mismas. Es comunicándose vía WhatsApp al 720-73229, les reitero, 720-73229. Y ahí, con un mensajito, coordinamos y nosotros les enviamos las entradas vía digital, con ubicación, con código, con todo. Desde la comodidad de su casa van a poder recibir ahí su entradita e ir directamente al concierto sin ningún problema. Buenísimo, Cristian. Entonces, la invitación. Mañana a 7.30 en el Teatro Nuna, acá en la zona sur de la ciudad de La Paz. Hablabas de adaptaciones, hablabas de, de repente, canciones famosas de otros géneros que, por ejemplo, los Gypsy Kings inmortalizaron a mi manera, ¿no? Claro, sí. A su manera. Sí. No sé si nos podemos despedir con un poquito de, de repente, esa canción. O alguna de los Gypsy Kings que sí es como lo más popular en cuanto a las rumbas. Así es. Bueno, esta es mi manera que le gusta muchísimo a la gente. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Yo sé que no vendrá, por eso ya te lo olvido. Te esperamos a todos ustedes en el Teatro Nuna este sábado 11, 19.30 horas. Muchas gracias, Cristina. Un placer. Siempre las puertas del canal abiertas. Muchas gracias. Ahí está la invitación. Mañana, 19.30 horas, en el Teatro Nuna, en la zona sur de la Ciudad de La Paz. Los teléfonos de contacto aparecen en pie de pantalla para que puedan disfrutar, de repente tener un sábado diferente al ritmo del flamenco junto a Manfariel Gitano. Hablando de Manfariel Gitano, les voy a pedir nuevamente, nos despedimos. Nos vamos al corte con un pedacito de ese espectáculo que dieron justamente en el Teatro Municipal de La Paz. Este Manfariel Gitano, música flamenca con orquesta sinfónica, mañana tendrán esto a las 19.30 en el Teatro Nuna. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!